¿Qué haces en casa a esta hora? Creo que es mejor que te cambies de ropa otra vez. No seas ridículo. Cálmate, no hay nadie que esté cerca. ¿Qué tiente? ¿Estás loco a estas horas? Me aseguré de ello, todo el lugar es seguro. Faruk, todo el mundo está en casa a esta hora. Es peligroso. Faruk, ¿estás loco? ¿Te has vuelto loco? No. Shureya. Faruk, no, basta. Shureya. Shureya, yo... Perdónenme. Faruk, discúlpame, yo no sabía que estabas aquí. No, señora. Bueno, me vine a cambiar de ropa para la reunión, pero ya me iba. Emir, ¿cuándo volverá del campamento? Contesta. Llegará el lunes. Esta vez fue mucho tiempo, yo también lo extraño. Bien, les hablaré de algo sumamente importante. Quiero que reúnas a todos los demás. Ustedes dos se encargarán de toda la organización. Y también quiero que venga Osman. Por supuesto. Bien. Los dejo. No, tienes vergüenza. Oye, ¿por qué me estás pegando? Eres mi esposa. Ven aquí. Ven. Eso fue muy penoso. Ay, no. Tal vez me regañe más tarde. Dame un beso para que valga la pena. Ya, no seas cínico. ¿Todavía me pides un beso? Ay, muero de vergüenza. No la podré ver a los ojos. Fue extraño, ¿verdad? Ay, qué horror. Ay, no puedo vivir aquí. Eso fue demasiado. Ahora me tendré que cambiar de ropa. Ay, vete. Haz lo que quieras. Vete, por favor. ¿Dijo de qué se trataba? No me dijo absolutamente nada. No ha salido de su habitación en todo el día. Tenemos que esperar. Seguro va a salir ahora. Hay que ser pacientes. ¿Qué sucede? ¿Qué va a decirnos? ¿Ulfet le hizo algo? Ay, no. No la culpen de todo lo que pasa en la familia. No creo que tenga relación. ¿Entonces qué pasa? Pues no lo sabemos. Ay... Esperemos a Ousmane. Disculpe. Todos tenemos demasiada curiosidad. ¿No podría decirnos más o menos de qué nos hablará? ¿Eh? Ah, ya está ahí. Ousmane debe haber llegado. Eso espero. Gracias. Bienvenido. Bienvenido, Ousmane. Hola. Hola. Sí, buenas noches. Oumite los saludos y siéntate, por favor. Pero tengo que lavarme la agua. Luego, luego, luego. Sí, hijo, lávate. Mientras Nurgul nos irá sirviendo. Ya, ya, corre, corre. Está bien, voy. Te sirvo. Aquí tienes. Ousmane. Ousmane, date prisa. ¿Qué sucede? Ousmane. Ya casi llego, hermano. Tranquilo. Anda, siéntate. Estás exagerando. Tampoco es algo tan importante. Es decir, lo es en cierta forma. Está tartamudeando. Es mala señal. Lista. Es que todo esto no me resulta en nada fácil. Aunque, lo primero que diré es que no haré esto porque esté ofendida. ¿Piensas ir a algún otro lugar, mamá? No se trata de eso, pero por favor, déjame hablar. Les voy a decir. Nunca imaginé que algún día iba a tener esta conversación con ustedes. Todos mis hijos son mi razón de vivir. Son lo primero, lo más importante en mi vida. Pero cada uno de ustedes tiene ya su propia vida. Y también su propia familia. No sé cuánto tiempo más me quede de vida. Y aunque ha sido difícil, tomé una decisión que me concierne a mí sola. Deseo de todo corazón que me comprendan. Porque por primera vez estoy pensando en hacer algo para mí. Aunque parezca extraño. Garib me ofreció matrimonio. Oye, escuche bien. Dijo que se va a casar. ¡Qué plena! ¡Qué plena! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Y me imagino que aceptaste. Felicidades. Yo estoy muy contenta. Digo, solo estoy hablando por mí misma y me alegra mucho su decisión. Le deseo suerte. Oye, pero, ¿seguro que no estás ofendida? Digo, ¿por qué ahora, mamá? Es cierto que nos hemos opuesto a tu cercanía con el señor Garib en algún momento del pasado, pero todo eso ya quedó atrás y no tenemos ningún problema con esa historia. ¿Por qué casarte? ¿Para qué, mamá? Queremos dar un paso adelante. ¿Por qué dar un paso adelante? ¿Garib se irá al ejército? ¿Quiere que sea algo oficial? Digo, ¿para casarse a esa edad? Lo siento. Es que me resultó muy sorprendente y a la vez fabuloso. Estoy nerviosa. Le deseo muy buena suerte. Pero no lo tomé a mal. ¿Osman, no vas a decir algo? ¿Y yo qué digo? Si ya no hay nada que decir. A ver, tranquilos. Vamos a hacer de cuenta que nunca tuvimos esta conversación. Tengan buen provecho. Toma, excelente idea. Siento que no lo dije claramente. Porque no estoy pidiendo permiso. Solo quería decírselos yo misma. Que no lo escucharan por otra persona. Por ustedes aprendí que nadie puede oponerse cuando se toma una decisión de este tipo, Farouk. En fin, por favor, no dejen que se enfríe su cena. No esperaba contar con su apoyo de todas formas. Espera, yo contesto. ¿Hola? Ay, sí, tu corazonada resultó ser totalmente cierta. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¿Has estado llorando? Pues sí, he estado llorando, pero es de alegría. Ulistan, la señora Esma se casa. Dime qué sucede. ¿Qué? Ya, dime. La señora Esma se va a casar. ¿Lo dices en serio? ¡Qué felicidad! Claro que lo digo en serio. ¿Cómo voy a bromear con esto? ¡Se casa la señora! ¿Cómo lamento no haber estado con ustedes? Ulistan, es la mejor noticia. Escucha, no te has perdido de nada. La señora Esma está sufriendo para decírselo a sus hijos. En eso estaba cuando llamaste. Es de lo más sorprendente. Pero dime una cosa, Nurgul, ¿cómo reaccionaron los hijos? No lo sé. Estaba en eso cuando entró la llamada. Bueno, olvídate de eso y dile a Mustafa que prepare mi premio porque ya gané. Ya basta, Masim. Déjate hacer eso. Olvídalo. Esto es lo que importa. Que ellos se van a casar. Ay, ¿quién iba a pensar que la sultana Esma iba a casarse después de su hijo Faru? Eso parece una fantasía. ¿Se vestirá de novia? ¿Cuándo será la ceremonia de Hena? ¿Ya sabe la fecha? ¿Qué pasa? Contesta. ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que tiene que haber una ceremonia de Hena, pero ya saben que ellos no hacen las cosas sencillas. Todo tiene que ser mucho más sofisticado. Así que sin duda harán algo sensacional. Bueno, al menos así ha sido hasta ahora. Dame eso. ¿O no, mujer? Ya, deja de hacer esas bromas. Por favor, ya no nos extraigas, Daz. Perdón, mujer. O me voy a enfadar. Basta de preguntas. Mejor ponte a trabajar. Trabaja, trabaja. Nos vemos pronto, Bulistán. ¿Sí? Cuídate mucho. Anda. Sí. Oye, Norgol, pero qué maravilla. Se casará la señora Esma. Lo siento, no quiero intervenir más, pero ¿por qué actúan como si esto fuera un funeral? A mí me parece que es una noticia tan hermosa. El tema de la edad no tiene ninguna relevancia, ¿no creen? De hecho, me parece que es particularmente positivo. ¿Acaso no hemos mostrado respeto a la relación que existe entre mi madre y Gary? Sí, claro. Por eso no trates de intervenir. Porque es una situación muy especial que tú no puedes entender completamente. Ay, Fikret, ¿qué te sucede? ¿Por qué siempre exageras? ¿Pero de cuál forma? Me perdí de algo, ya no entiendo qué está sucediendo. ¿Estás embarazada? ¿Por eso debes casarte? ¿O es que tienes algunos planes o sueños que piensas realizar en el futuro? ¿Qué tiene que ver la edad, Fikret? Ah, se tiene sueños a cualquier edad. ¿Que no sabes que cuando dejas de tener ilusiones en la vida, también dejas de vivir? Toda la vida, ella se ha ocupado de atenderlos a ustedes sin ocuparse de sus intereses. Solamente vivió para ustedes y ver que no les faltará nada. Al fin ahora decide hacer algo para ella. Deberían estar agradecidos. Ya está. Ya hablaremos sobre esto después. Una vez que hayan procesado con calma la noticia. No sé cómo puedes decir que no tiene relación con la edad. Si fuera otra, ella se burlaría. Sí, Esma, veo que hiciste una videollamada y te felicito. Está bien, pero no sé por qué está todo oscuro. No te entiendo. Ah, ¿qué estás haciendo ahí? Solo mírame, mírame. Fíjate cómo tiemblo. Solo es una videollamada. Únicamente podemos vernos en la pantalla, pero no hay modo de que yo pueda aparecer en tu casa. ¿O ya hablaste con tus hijos? ¿Y qué te dijeron? ¿A qué por qué había esperado tanto tiempo para tomar la decisión? ¿Qué si quería que nos rentaran una mansión junto a la playa? En todo estuvimos de acuerdo, excepto en quién cantaría durante la boda. Esma, ya sabíamos que no iba a ser fácil. Pero si cambiaste de opinión, sí te pido que me lo digas. ¿Qué voy a cambiar? Cálmate. No habrá nada que me orille a cambiar de opinión. Quédate tranquilo. Todos ellos son sensibles y te quieren, Esma. Van a aceptar nuestra situación, aunque será poco a poco. Después de todo, ya hemos avanzado. Así que no te preocupes. Lo vamos a superar. Es necesario tener algo de tiempo que nos alcance por lo menos, no sé, para poder disfrutar un poco más de vida, ya que por fin vamos a estar juntos. Eso me gusta. Es bueno verte sonreír. Qué linda. Nunca vi a una mujer que luzca más hermosa al sonreír. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Cuál? Como saben, acabo de empezar a trabajar. ¿Y qué? Se me ocurrió que podría organizar la boda de su madre. ¿Es cómico, Ipek? ¿Es algo cómico? Es que están exagerando. Ella es su madre, ¿no es así? Estaba tan nerviosa. No sabía ni cómo decírselos. Eso me pareció gracioso. ¿Qué? Es algo muy tierno, pero a la vez algo muy cómico. Ay, basta ya. Solo está tratando de que se animen, no es algo grave. Ya no digas nada. Para ustedes no es importante, así que no opinen. Cállense. Cállense. Como quieras. Necesito tiempo para procesar esto, así que voy a salir. Por lo visto no pensamos igual. Yo voy contigo. Yo también voy. ¡Qué risa! ¿Cómo están? Uyeron como niños asustados. Estaba ansiosa por venir. Qué buena noticia, ¿no creen? Desde luego que es bueno. Será algo excelente. Voy a decirles una cosa. ¿Ustedes creen que vaya a venir a pedir su mano? Naturalmente tiene que hacerlo. Eso sería muy extraño, ¿no creo? ¿Qué tiene de extraño? Él tiene que venir a pedir a la novia. Por un lado, al hacerlo, les daría tiempo de asimilar todo esto. Y además sería algo tan hermoso que nos alegraría mucho a todos. Ya me imagino cómo se van a poner. Es verdad. Ay, silencio. Ya basta. Estoy tan nerviosa. Adelante. ¿Señora? Madre, no pudimos felicitarla bien porque vino a su habitación, pero estamos muy contentas con la noticia. Ay, felicidades. Escuche, la razón por la que yo me reía era porque me parecía una idea muy tierna. No me malinterprete, ¿sí? Yo me siento muy contenta. Es maravilloso. Quiero decirle que esta es la mejor noticia que hemos tenido. Claro, es verdad. Sí. Pero todos mis hijos se fueron, ¿cierto? Deben estar agobiados. No debí decirles. ¿Qué? No diga eso. Nunca dé marcha atrás, solo siga adelante. Comprenda que son sus hijos. Tal vez por ahora se muestran en desacuerdo, pero con el tiempo seguro acabarán apoyándola. Yo se lo aseguro. Por lo menos Farouk ahora sí tendrá que cortar el cordón con usted. ¿Y cuál cordón va a cortar? Una pregunta. ¿El señor Garib va a venir a pedir su mano? ¿Tiene qué? Oigan, ya basta. Creo que solo vinieron a burlarse de mí. ¿Qué preguntas son esas? ¿No les da vergüenza? No, madre, no nos estamos burlando, pero se trata de un evento muy especial y queremos que se lleve a cabo como es la tradición. No se olvide que esto lo tenemos desde hace 400 años y es muy especial. No permitiremos que se vaya tan fácil. Le recuerdo que hay toda una tradición que envuelve al matrimonio. ¿Cuál tradición, Ipec? La sortija, el compromiso, cuando el novio viene a pedir la mano de la novia, la noche de hena, el día de compras, todas esas cosas. El baño de la novia, la prueba del besito, son muchas cosas. ¿Cómo puedo olvidar? Ya, ya, ya veo que están locas y quieren lograr que yo también enloquezca. ¿No? Ah, sí. Ya viste que solo quieren burlarse, pero jamás pensé que te unirías a ellas. No haría eso jamás. Usted nos ha enseñado a respetar todas nuestras tradiciones. Además, noté que estaba muy contenta. Eso me hizo sentir tan feliz. Se lo pido. Deje que disfrutemos de su felicidad. Queremos hacer algo para usted. Pero dime qué es lo que podrían hacer por mí. No nos rechace. Queremos compartir su dicha. Permítanos colaborar, ¿sí? No, no. Mis hijos me verían como una persona débil. No quiero. Nosotras nos encargaremos de ellos. Deje que nosotras arreglemos las cosas. Tan solo esta vez. Ah, sí. La última vez que te hice caso me encontré saliendo por la ventana de un lugar. ¿Ya lo olvidaste? Fue muy deshonroso. Es cierto. Está diciendo la verdad. Pero esa ocasión no cuenta. Admito que fue un error. Esta vez seremos nosotras las que organicemos todo. Dígame sí. Solo la familia. Y puede ser. En esta casa, desde luego. Vamos, acepte. Por favor. Sí, acepte. No sé, está bien. Está bien, lo voy a pensar. Sí, logramos convertirla. Todavía no he dicho que acepto. Solamente lo voy a pensar. Ah. Ya basta. Ya, salgan de aquí. Vayan a cuidar a sus hijos y déjenme de aquí. Ay, ya déjenme de aquí. Váyanse de aquí. No se preocupen que ya nos vamos. Salgan, salgan. Todo va a ser sensacional. Ya lo verá. Hasta luego. Ya, salgan. Ay, todo esto es tan lindo. Ay, yo le quiero dar otro abrazo. Ay, qué loco. Ay, qué loco.